La X Celebrity Basketball Game, tenemos a Fuego en la casa, ¿cómo está papi? Somos aquí activos, ya tú sabes, juego de basketball de La X, aquí con el Angelique, Saben y Leno, con el K, con el Mercedes, con el San Diego para jugar y para divertirnos, ya tú sabes. Fuego, ¿qué es lo que es? Hablamos un poquito de los proyectos que estás haciendo. Bueno, ahora mismo vengo con un mixtape que se llama Fireboy Forever, que sale en diciembre de 25, de navidad. Se llama Fireboy Forever, mi gente, pueden entrar a mi página fotomusica.com para que vean todos los detalles, toda la info. Y también trabajando en mi álbum, que tengo mucho tiempo ya trabajando en él, pero ya casi está listo. Y trabajando en un documental que viene con el álbum en el 2015, que se llama Fuego Vida. Pues está fuerte, Fuego, háblame, ¿cómo tú estás viendo lo que es el movimiento urbano, papi? Bueno, yo estoy viendo bien, creciendo mucho más ahora. Ahora hay muchas artistas de track que se están metiendo, el rap, el pano se está metiendo un poquito más, estoy viendo. Y nada, hay que trabajar así, seguir haciendo música urbana, seguir haciendo música tropical para poder que bailes y de todo. ¿Dónde tú te veas en el futuro con el trabajo fuerte que estás haciendo? ¿Dónde te veas en el futuro con el trabajo fuerte que estás haciendo? Bueno, en mi página web, fuegomusica.com, simplemente entregan fuegomusica.com, mi página web para ver todo lo que hay, entrevistas, películas, de todo. Esto es una película también en Miami, independiente, se llama en Miami. Estaba viendo eso, estaba viendo eso. Yo soy el prota y la vaina, viene muy pronto en los micrófonos. Bueno, mi gente, se le va a quedar el payano con fuego en la casa. Quiero que lo veas, soy yo, Fuego, un payano top 10. Solo que lo que hay, mi gente, Fuego. ¡Suscríbete al canal!